¡Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio número 64 con el West Ham United de la Premier League que nos enfrentamos al Liverpool! Señores y señores, repito, va a haber un modo carácter de Liverpool en KC Deportes, no se preocupen, vamos a tomar como si Jurgen Klopp nunca hubiera tomado este club, porque si nos partimos del realismo que es la base siempre de KC Deportes y siempre lo será, pues no tendría mucho sentido tomar a Liverpool porque Jurgen Klopp está haciendo un trabajo maravilloso. Si lo tomamos desde antes que llegara Jurgen Klopp, yo tal vez ese modo carácter lo empecemos, bueno, no tal vez, he dicho que se va a comenzar desde la primera temporada, más bien vamos a sustituir a Brendan Rodgers y vamos a hacer los fichajes que él debió haber hecho o no debió haber hecho, tal vez ahí por venir a algunos jugadores, sobre todo Christian Benteke creo que ha sido el que más ha quedado a deber y lo que ha hecho este Liverpool de Jurgen Klopp, se siente la esperanza de los aficionados en Anfield, el 4 a 0 que le acaban de poner en Merseyside Derby al Everton, que ha sido un Everton que parece que va hacia abajo cuando debería ir hacia arriba con los jugadores que tiene, con el impulso económico que van a recibir la siguiente temporada no solo por el nuevo acuerdo de transmisión de partidos, sino que adquirieron el 51% del 49% de las acciones este cuate, creo que iraní, no recuerdo muy bien, ahí estuve publicando las noticias cuando se dieron por Twitter y ahora no lo recuerdo muy bien, no pensaba hablar de eso, pero lo quise mencionar, lo que hicieron obviamente en la Europa League contra el Borussia Dortmund fue un gran impulso y bueno, nosotros continuamos este hermoso estadio renovado, vamos a este partido que esperemos sea fenomenal como todos los partidos de la Barclays Premier League esta temporada, yo no he visto ningún partido que sea malo, de verdad que no he visto ninguno, es raro ver un partido malo en la Barclays Premier League, es raro ver un partido malo en Europa en general, bueno en ciertas partes hay que admitirlo, pero sobre todo en Inglaterra para mí yo no me aburro, después con los que no me aburriría yo creo que es con la Serie A, la Bundesliga, España y así nos vamos, Argentina, Portugal y ahora este remate, Carlos Argentina no está en Europa, no, pero saben a lo que me refiero, me refiero a las ligas, el remate de tijera de Michi Batsuegi, bueno en realidad fue una chilena de Michi Batsuegi, el pase lo estaba poniendo Hakan Chalanolu, pero muy bien en el fondo Berleno, Berleno que buen fichaje sería para Liverpool, no, y con Jurgen Klopp al frente no me sorprendería y crece, claro que necesitan un portero que Miñolet no es garantía como el que si es garantía, es corrientito, pero Hakan Chalanolu enfrentándose a su excompañero y no puede definir, este es Danny Stu, Daniel Sturridge, pero en el fondo el canterano del West Ham un partido de alto voltaje, de alto octanaje como el episodio de ayer con UFC, que si no lo han visto por favor vayan a verlo, es de lo mejor que he visto en mi vida, y este es Aaron Creswell de los mejores laterales esta temporada en la Barclays Premier League, el remate de Arturo Vidal el re Arturo probó de fuera del área, pero el poste le dice que no, les digo esto es un partido fenomenal ahora Sam Barham, el lateral por derecha, el West Ham, el pase para Manu Lanzini Manu Lanzini recorta, Manu Lanzini prepara el centro, ¿para quién? para Michi Basuey, ¡el remate del travesaño! ¡Qué partido se vivió en Anfield! 0 a 0, es el inicio de la temporada no se rindieron, se saludan los belgas, el mago belga y el asesino belga o más bien el caballero de la noche belga, Batsman, Batsuey, Eden, el duque Hazard qué partidos se mandaron y estas son las tardes mágicas, los días mágicos de Barclays Premier League sin lugar a dudas para mí, para muchísimas personas, muchísimos aficionados, muchísimos expertos la mejor liga, liga del mundo, siempre voy a hacer énfasis en eso estoy planeando hacer un video, una nueva sección o serie de videos que voy a introducir al canal muy pronto que ya lo quiero hacer desde hace mucho tiempo, pero bueno, ya en su momento hablaré más de ello yo creo que tal vez en mayo comencemos o cuando se estén terminando las ligas un poco que tal vez sería algo tonto y mejor cuando comiencen pero ya lo estaré planeando, pero sí, quiero que entren esos videos aquí vemos cómo se cierra el mercado de fichajes nosotros realizamos el fichaje más caro de la historia si le sumamos a Torgan Hazard es, sin dudas, el más caro de la historia aún más que el de Gareth Bale con el Real Madrid vemos que el City fichó a Thomas Müller, atención con eso y mira a Lempia Nitsch con el Chelsea que es un fichaje que se dice que Antonio Conte está muy interesado en mira a Lempia Nitsch, aunque creo que hay más interés por Raja Nainggolan que si llega Raja Nainggolan al Chelsea con Diego Costa, yo me voy a dar un balazo porque son jugadores muy buenos que son muy buenos, pero su estilo de juego siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo no es como que voy a cambiar de opinión si llegan a ser los mejores jugadores de la historia el Chelsea son sucios y sucios de esos mala leche que juegan fuera del reglamento a arriesgarse a suspensiones Raja Nainggolan tiene un expediente de piernas rotas no me agrada nada, yo lo he dicho no me agrada nada a Nainggolan en ese sentido en lo que aporta en el medio campo como Diego Costa, como un delantero que definitivamente ha sido el mejor delantero del Chelsea que ha tenido en los últimos 5 o 6 años fácil, además de Didier Drogba claro que Didier Drogba si lo considero superior a Diego Costa sin pensarlo, yo prefiero al mejor Didier Drogba que al mejor Diego Costa, así de sencillo pero bueno, comenzamos este partido con las malas noticias de que Mark Bartra por cierto, este derby londinense y este clásico tan odiado allá en Inglaterra que se odian estos dos equipos todos en Londres se odian en realidad como debe ser un buen derby no un odio deportivo no hay que pasar de ahí viene Michi Batsui y desparramando los rivales el pase para... no se concretó no se concretó Arturo el Rey Vidal otro 0-0 no lo puede creer Arturo Vidal no lo va a permitir Arturo Vidal toma Toby Alderweireld que si me preguntan es el mejor central de esta temporada en la Premier League sin lugar a dudas Toby Alderweireld que se ha mandado una enorme temporada yo si fuera el Atlético de Madrid me estaría arrancando el cabello aunque aunque no creo que lo necesiten mucho porque por ejemplo al Barcelona pregúntenle en la cátedra de defensa que le pusieron en la UEFA Champions League y como están peleando por el título si a mi me preguntaran hablando de estos dos equipos Tottenham y Atlético de Madrid quien quisiera que ganara la liga sería Tottenham y Real Madrid Carlos quieres que gane digo Real Madrid y Atlético de Madrid Carlos quieres que gane el Tottenham para que no la gane el Leicester no también me encantaría que la gane el Leicester y claro que me voy a rapar soy un hombre de palabra siempre lo he dicho siempre lo seré soy un hombre de palabra y yo solo espero que que si me rapa pues que me vea mejor rapado porque me duele mucho me encanta mi cabello pero bueno esos son los dos equipos que yo elegiría el Borussia Dortmund en Alemania obviamente y en Francia el Olympique de Lyon yo creo que tienen un gran equipo que lo han formado poco a poco pero bueno el Paris Saint-Germain obviamente ya la ha ganado pero digo para que la suelten es a lo que me refiero es que es imposible hablando de otro derby londinense dos derbys londinenses seguidos y Liverpool que forma de comenzar la temporada nos ponen a Liverpool a Tottenham y al Arsenal otra vez la FA atacando a Carlos Reynoso como en las distintas realidades alternas que hemos tenido en casa de deportes ahora con el equipo número B a escena y van a decir Carlos ¿por qué no has puesto a manquillo? porque pienso ponerlo en la UEFA Champions League y este es el equipo que presentamos en el Emirates Stadium vamos a ver qué pueden hacer los chavos porque dos empates a cero con el equipo número A tal vez ellos hagan algo diferente y vean a Will Dwyer Will Dwyer contra toda la defensa no esto es increíble esto es increíble Will Dwyer si metes ese gol si metes ese gol Will Dwyer no Will Dwyer qué fenomenal golazo a base de velocidad de corazón de entrega las piernas le alcanzaron claro acaba iniciar el partido vean toda la defensa del Arsenal persiguiendo a Will Dwyer pero nunca lo pudieron alcanzar la definición si le sonríe un poco la diosa fortuna pero vamos hay que reconocerle este golazo al canterano del West Ham ojo ojo que puede ganarse un puesto en el once inicial aquí la jugada prefabricada Joel Campbell la tomita Joel Campbell para qué te traje Joel Campbell la que se comió el tico increíble lo de Joel Campbell estaba complicado ya quisiera yo rematar bien desde esa altura pero muy muy buena jugada el Arsenal aquí se equivoca el West Ham en la salida Joel Campbell le gana la espalda Alexander Bundler que golazo y otra vez Dani Welbeck ya de youtuberos repito y siempre que Dani Welbeck me meta un gol le voy a decir Dani Welbeck para mí es de los peores delanteros que hay en la Premier League y no es porque tenga nada contra Dani Welbeck como tal o sea Dani Welbeck delantero y por ejemplo que no puedo creer que él haya sido titulado ante el Chicharito Hernández y que siempre me meta gol Dani Welbeck siempre nos mete gol Dani Welbeck en todos los modos carrera que hagamos Dani Welbeck de alguna forma se las va a arreglar para meternos gol así que el West Ham dice bueno vamos a responder de inmediato con Harrison Reed que encuentra a Brandon Barker el ex Manchester City Will Dwyer con Adam Armstrong Adam Armstrong adiós al primero Adam Armstrong el remate el primer poste el ángulo golazo de Adam Armstrong y los jóvenes salen a dar la cara por el West Ham después de los dos empates a cero le hace ahí la celebración tributo a Daniel Sturridge tributo a Michi Batsueyi que ya sabemos que nosotros hacemos esa celebración aquí no es como que en la realidad la haga Michi Batsueyi pero Adam Armstrong nos regala un golazo atención con Armstrong que también metió gol en la Community Shield ojo Armstrong ojo Dwyer ojo Santi Cazor la otra jugada prefabricada ahora si van directo al arco otra vez el poste salva al West Ham pero al ataque Adam Lallana este es el contraataque one on one contraataque 101 la especialidad de Carlos Reynoso el pase a profundidad para Michi Batsman Batsueyi que entró de cambio el primer gol para Michi Batsman Batsueyi gol de Michi Batsueyi sí señor el primer gol al menos en el gameplay porque ya han notado en la simulación que hicimos contra Stoke City y contra Swansea si no mal me equivoco creo que contra Swansea fue más bien Riyad Mares nada más y que él anotó dos goles contra el Stoke qué forma de definir de Michi Batsman Batsueyi para marcar su tercer diana en la temporada 3 a 1 le ganamos al Arsenal en el Emirates 0 a 0 con Liverpool 0 a 0 con Tottenham y 3 a 1 contra el Arsenal esta es la magia del FIFA ahí está Tom Heaton el arquero por el que nos decantamos este gran veterano no es tan veterano en la realidad es muy bueno ya lo he dicho se lo recomiendo que lo vean al menos en la realidad o que lo vayan a probar directamente en el juego si es que necesitan un arquero veterano y más si el Burnley está en la segunda división creo que nuestro nuevo carrera acaba de ascender el Burnley que también lo he dicho que es uno de los estadios que más me gustan que más se siente este aroma inglés que sería un estadio que a mí me encantaría vivir en el pueblo de Burnley y tener el season pass el pase de temporada para ver todos los partidos del Burnley ir a ver ahí contra el Arsenal contra el United contra el Chelsea obviamente si estoy en la primera división me encantaría obviamente además del Chelsea siempre lo digo esto además del Chelsea porque Chelsea siempre va a ser mi sueño vivir, trabajar inclusive para el Chelsea que me dijeran trabajar para el Chelsea no me la pienso y toma tus pases por vida todos los partidos del Chelsea perfecto podría morir en paz en ese mismo no porque luego no veo los partidos este es el informe de plantilla después de todo esto del mercado de fichajes la lesión de Mark Barter va a estar afuera tres semanas no hay problema lo bueno que no fue más lo bueno es que no hemos tenido una lesión realmente grave la más grave fue la de Manu Lanzini que creo que después de esa lesión Manu Lanzini no ha vuelto a ser el mismo porque comenzó disparando todas las armas y muy similar a la realidad muy similar a la realidad por cierto caso contrario a Dimitri Payet que yo lo vendí más o menos cuando se lesionó en la realidad y porque dije bueno Dimitri Payet está jugando muy bien probablemente se llegue a ir a otro equipo no sé regresar a Francia o en España inclusive un equipo de más cartera si lo podemos decir así en Inglaterra y ahora está en el PFA en el once del año es increíble la temporada que ha tenido Dimitri Payet en ese once del año que lo publiqué en mi Twitter que siempre los invito a que lo vayan a seguir porque obviamente publico noticias como esas creo que el único que cambiaría porque es De Gea y lo estoy diciendo sin leer por cierto De Gea Bellerín, Wes Morgan Toby Alderweirel Danny Rose Dele Alli que qué temporada Dele Alli tiene 20 años es el mejor jugador joven de la temporada sin lugar a dudas Dele Alli luego está Dimitri Payet Riyad Mares me falta uno me falta uno no recuerdo bien en gol lo canté claro que en gol lo canté y es en la delantera Jamie Vardy ay el otro delantero sí se me fue Jamie Vardy y ahora sí que el otro delantero no lo recordé y yo iba a decir si cambio a alguien a Wes Morgan probablemente yo lo hubiera sustituido y probablemente hubiera colocado al mismo Winston Reed a lo mejor a Danny Rose hubiera colocado a Creswell el Wes Ham se ha mandado una temporada fenomenal de verdad fenomenal pero bueno dejamos de hablar un poco de la realidad y decimos que eso estoño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó que por cierto esa serie de videos van a ser de la realidad no van a ser gameplays en realidad ya estoy preparando todo llevo mucho tiempo preparando todo y quiero que sea algo increíble en casa deportes para que tengan esa opción no solo gameplays como era en un principio más o menos con el KCR que también ya quiero que vuelva a YouNow o en su defecto a YouTube bueno no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras bien el moco correrá con el West Ham no se preocupe con Liverpool y con West Ham así satisfacemos a todos no se preocupen ahí nos olemos